Canta la luna ya, madre de Dios, que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levanta, se ve mañana, mira que ya amaneció. Una, dos, tres, chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba, a la bio, a la bao, a la bimbomba. Mi tata, mi tata, mi tata, rara rara. Oli. Que le sope, que le sope, que le sope. Que le muerda, que le muerda, que le muerda. ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, tres! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Para la foto! ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Bravo!